¿Cómo anda? Dale, voy pa' la Dale, voy pa' la joven ¿Cómo la ha guiado? ¿Cómo la ha guiado? ¿Cómo la ha guiado? ¿Cómo tú vas de ping? 45 ¡Mira! 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 ¡No está con la viala! ¡No! ¡Mira! Hay tiempo y espacio para el centro Es buena la pelota atrás Excelente como tapa Cuidado el paro Si no se hubiese expulsado ese jugador Hubiera sido un golazo Han desperdiciado una gran posibilidad De un centro formidable Con la pelota larquera Alba Ha recuperado, muy bien, valiente Hasta la vea suelta Atenta que se viene Ya está Lo han encontrado El gol de la Senza Y esta es la alegría de todos los presentes El ascenso está ahí nomás Entretenido hasta ahora, uno a cien estamos Buscando salida de su terreno y bajo presión Ahí tiene la pelota y campo contrario Un maravilloso bloqueo Tengo el balón Ufff Se quita el balón de encima Liberándose de presión Que barra Pero no se vengan pa'ca No se vengan pa'ca No se vengan pa'ca Magnífico donde coloque el balón La gente entre y la que veo pa' ya Ahí está Ahí está Cuidado su equipo Tanto, pa'londe Tanto, no se vengan pa'ca Falta toda la vida Y silbato del árbitro y tiro libre Oigan, adiós ¿No hay nadie? Oigan, no hay nadie Oigan, no hay nadie Oigan, a ver La gente no me ha dado La gente no ha dado Oigan, no me ha dado Voy a tirar leía de tukk Bueno, ¿qué hay? Oigan Esto es una gran bucha Pero alcanza a Armel muy seguro Quédándose con la pelota Han recuperado la pelota y en zona de ataque No consigue robar el balón y será lateral Se saca la pelota de encima Ay, me la guié bien Me hiciste pasar por Guto Ay, me la guié todo bien Gallo Cristiano Señoras y señores terminan el ataque Ahí parece que tiene una gran oportunidad Oliveira Tiene espacio libre al centro Vale, ahora sí Si la tira directa, no Dale, dale Punto penal, punto penal No, dale Uy M tela, que estamos los centros de arriba M tela, que estamos los centros de arriba M tela, uuuh No puede ser No 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 que no lo llame ya para su cumpleaños que le acabo de regalar una peleta genial el blanco se da tuya te lloro malvado es perca a ver la pelota que se capa por el costado es el de la mano nooo 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 alba ya está se me escapa jodelo y sobre salta le queda el balón de nuevo fútbol friends desde el tiro de esquina preparando algo es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público ahí va la pelota de área bien hecho en esas pero la pelota sigue viva visionario traslado pero demasiado larga la bocha arriba le están dando un minuto de agregado le están dando un minuto si logras sacar este centro que se cuiden mete bien la pierna el partido apenas 1 a 0 el partido nos vamos al descanso el partido nos vamos al descanso el partido 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 la confirmar Estaba en mi lado el MD No sabes, pero a otro Alegra Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Arriba vivo Hay calidad de mágico detrás de ese pase Dirección de pase Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Bueno Pero rápido, rápido Vamos a tirar uno, va Bien Mirad El chiquitín de ahí arriba De los palos Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Y bueno, con esto se acaba Nooo Pucha Buena presión Y ahora armar de nuevo en el medio Un respiro de alivio tras esta recuperación Vale, ve, ve, ve No se vea El chiquitín de nuevo ahí arriba haciendo palo Tiro de esquina al centro del área El chiquitín No se vea Que no se vea Eh, mi hijo No se vea La pelota Y miralo como se va el arco rival ¡Qué pase puede ser! Gallo Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Rego contigo Hola Y por ahora el marcador está 2 a 0 Aguantó la presión y se le fue Vale por abajo Anda Están habilitando para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Hacen bien sacándola del peligro. Buena posibilidad para una contra ahora. Esa pelota se va por el costado. Ahí va, ahí va. Ahí está, de nuevo quedándose con la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí se va a venir el centro. Otra vez a jugarla desde el corner. Los centrales no se hundan mucho, vamos a sacar la línea de abajo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y hasta acá llega la acción. Estoy. Estoy. Voy. Viene la banda rápido, eh. Ahí uno. Rubio. Guilmaz. Bolivira. Otra vez la boche cambia de dueño. Y votando. Una, papi. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Mira. Oh, banda era de una. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. No se puede venir a la contra. Ahí está. Qué mal. Qué mal. Verdad. Qué mal. Cuidado con él que puede ser. Maravillosa jugada. Ay. No podemos jugar. jugamos así el que sigue y nos van a meter un pocotón bendite Fabián jugamos así el que viene y nos van a meter un pocotón y al final Fernando se coronaron, mira que han trabajado, han sudado la camiseta, se han sacrificado y ahora, el merecido premio para este gran esfuerzo perga, estos manes nos van a dar un posesión viejo vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!